Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y bienvenidos al primer programa de 2022. Enero es el mes primero y si viene frío es buen caballero. Esto ocurre porque enero es un mes que se caracteriza por tener días con muy bajas temperaturas siempre y cuando tengamos la presencia de frente fríos claro. Recuerden que este es el espacio de Perla Visión donde cada jueves a las 12 y 30 del mediodía ponemos el tiempo a su favor. Durante la semana precedente tuvimos poca variación en las condiciones del tiempo, a pesar de la presencia de un frente frío muy debilitado que influyó desde el pasado lunes en la mitad occidental del país. Ello propició que las temperaturas se mantuvieran similares a los días finales del año 2021, donde las mínimas se comportaron entre 18 y 21 grados Celsius y las máximas entre 29 y 32 grados Celsius, tiempo casi de verano. Luego del paso del frente solo descendieron un poco las máximas, las que oscilaron entre 26 y 29 grados Celsius. Las lluvias continúan escasas en el territorio, algo típico de esta época del año. Durante la etapa que se analiza no se reportaron acumulados significativos en toda la provincia, lo que indica que estamos comenzando un periodo de sequía meteorológica que puede afectar los principales cultivos del territorio si no se atienden debidamente y se les brinda el agua necesaria para su desarrollo satisfactorio. En la red de estaciones meteorológicas no se recibieron reportes de precipitaciones en toda la semana. Los vientos predominaron variables y débiles en las mañanas y de componente sur en las tardes los primeros cuatro días del plazo, asociado este último reporte al régimen de brisas marinas que soplan del sur y el sur-suroeste. Luego del paso del frente se establecieron del noreste, muy débiles y con velocidades que no superaron los dos metros por segundo, lo que resultó desfavorable para las labores del bombeo de agua en los molinos de esta provincia. De manera general ha comenzado el 2022 con poco cambio en el tiempo en el territorio. Y con muchísimas expectativas para este programa durante el 2022 llega el licenciado Álvaro Pérez Enra, especialista del Grupo Provincial de Pronósticos y fiel amigo de este espacio. Muchas gracias Leo, un placer saludar este nuevo año y por supuesto al público cienfueguero. Las condiciones del tiempo comienzan a tornarse poco favorables para la mayoría de los cultivos en la provincia, teniendo en cuenta la escasez de agua, lo que hace que los campesinos tengan que recurrir cada vez más al riego. Pero esto vamos a analizarlo a continuación. Eso es en la sección escenario. En la provincia se continúa con la cosecha de la caña de azúcar, así como las labores para prevenir el inicio y propagación de los incendios en las plantaciones, como por ejemplo la creación de trochas, la limpia de guardarrayas y guardacampos, entre otros. Además, se continúan con las atenciones culturales a las nuevas plantaciones. El proceso de maduración de los tallos y floración en algunas variedades se ha visto beneficiado con las temperaturas y el estrés hídrico. La capacidad de esta planta para producir sacarosa depende de la variedad, el manejo del cultivo y de factores climáticos como precipitación, luminosidad y oscilación de temperatura. El conocimiento de estos y sus efectos permitirá un manejo eficiente del cultivo y una mayor producción a nivel de campo y fábrica. En el caso de los frutales, les comentamos que la floración del mango se ve favorecida por las temperaturas y la escasa humedad de los suelos, lo que promueve la inducción floral, sobre todo si el árbol se sometió hace poco tiempo a un periodo de intensa sequía. Muchos estudios corroboran que la actividad hormonal es uno de los factores que intervienen en la inducción floral, en la que la elevada concentración de gibirelinas en la hoja la inhibe y su disminución la favorece. De ahí que en muchos lugares se utilicen productos químicos con este objetivo, debido a la necesidad de adelantar, regularizar y uniformar la floración en este frutal. Quizás se preguntaron, ¿qué son las gibirelinas? Pues constituyen fitohormonas que regulan varios procesos de desarrollo en las plantas y se producen en la zona apical, frutos y semillas. Para estar mucho más cerca de ustedes, estamos presentes en Facebook, en YouTube, también tenemos un correo electrónico, taf.perlavision.icrt.cu Y en las páginas web del Canal Perla Visión y el Centro Meteorológico Provincial, usted podrá adquirir muchísima más información de la que aquí ofrecemos. A todos, muchísimas gracias por la sintonía. A pesar que las condiciones de confort térmico del ganado de pastoreo han mejorado en las últimas semanas, todavía prevalecen escenarios de alerta en el territorio, debido al registro de temperaturas más elevadas que lo normal. En el horario nocturno, predominan condiciones aceptables en casi todo el plazo. Para los días venideros, tendremos la influencia de una nueva masa de aire con vientos del norte al noreste, lo que incidirá directamente en la mejoría del confort térmico y contribuirá a la ausencia del estrés al menos hasta el martes 11. Estos factores pudieran resultar favorables en el desempeño del ganado, que está presentando muchas dificultades con la producción de leche. En los pastos y forrajes se continúa observando mucho deterioro a causa de la disminución de agua en los suelos. Los productores emplean otras alternativas alimentarias, pero resultan insuficientes para mantener estabilidad en las producciones pecuarias. Existen otras opciones para garantizar la alimentación de los animales, que no requiere invertir tantos insumos y recursos. El clon de Kingras Cuba CT 115 para pastoreo puede producir hasta 50 toneladas por hectárea en un año, lo que incluye entre 6 y 8% de proteína, incluso sin riego ni fertilizantes. Se puede pastorear una vez hacia mediados de época lluviosa y constituir una reserva para dos pases de pastoreo durante la estación seca, debido a su alta capacidad de rebrote en esas condiciones. Regresamos con el licenciado Álvaro Pérez Enra en la sección dedicada a los pescadores y agricultores y enfuegueros. En efecto, las condiciones de humedad en las capas más superiores del suelo continuarán intensificando el estrés hídrico, lo que hace que tengamos que seguir acudiendo al riego en las plantaciones. Además, se avecina un periodo de captura mala en la pesca, teniendo en cuenta que recientemente llegará la fase cuarto creciente. Vamos a conocer más del cultivo y la pesca. Nos mantenemos en la fase de luna nueva, momento en el que la savia se concentra en las raíces y por ello resulta beneficiosa la cosecha de zanahoria y rábano, también otras labores como quitar las hierbas, podar y abonar nuestras parcelas. El próximo domingo 9 de enero dará inicio a la fase de cuarto creciente, momento en el que la savia se mueve hacia arriba y por ello resulta apropiada la siembra de hortalizas de hojas, las que además se verán beneficiadas por las frescas temperaturas y las pocas horas de sol. También será el momento oportuno para sembrar semillas de frijol, coliflor y melón, ya que al tener un incremento en la energía de la luna, las semillas reciben mayor incidencia y por tanto estas entienden que pueden germinar más rápido. Además, se genera mayor follaje, con frutos más jugosos y suculentos, así como mejor floración. A los hombres de mar, como cada semana, les recomendamos estar al tanto de las informaciones del Centro Meteorológico Provincial. De manera general, en los próximos 4 a 5 días, el viento será variable débil en la mañana y de componente sur en la tarde y luego girará componente nordeste, siendo en todos los casos posible poco oleaje en la zona costera para hacer desfavorable la navegación de embarcaciones de hasta 7 metros de lorado. En cuanto a la influencia de la luna para la pesca, les comentamos que será desregular a buena el primer día del plazo, pues rápidamente comenzará a ser desfavorable al acercarse a la fase cuarto creciente, donde resultará pésima la captura de peces. En la era de los satélites meteorológicos geoestacionarios, unos cuantos ciclones tropicales y subtropicales extemporáneos han sido observados en la cuenca del Atlántico. Dicho de otro modo, se han registrado depresiones, tormentas y huracanes antes del 1 de junio y después del 30 de noviembre. Consta en la base de datos, por ejemplo, que en el mes de abril, entre 1966 y 2021, se formaron seis ciclones tropicales y un ciclón subtropical. Pero si analizamos toda la cuenca y desde que se llevan registros, podemos afirmar que en todos los meses del año hemos tenido presencia de sistemas de este tipo, lo que nos obliga a estar alertas siempre. Sin embargo, un rasgo distintivo para este tipo de eventos meteorológicos es que tienden a ser un poco desorganizados y con características híbridas, lo que nos dice que asumen particularidades de sistemas de latitudes medias, ya que ocurren en una época dentro del periodo de transición entre los meses poco lluviosos y los lluviosos. Por ello, en muchas ocasiones, escuchamos que se han formado una tormenta o depresión subtropical, sistemas que poseen las lluvias y los vientos más alejados del centro. En Cuba no es típico ver ciclones fuera de temporada. Muestra de ello resulta el hecho que de todos los casos registrados, ninguno afectó nuestro país. Esto se debe fundamentalmente a su posición geográfica, al situarse en el Mar Caribe y relativamente bajo en latitud. Y antes de finalizar, vamos a conocer cómo se comportará el tiempo durante los primeros días de enero. Por supuesto, Leo, como pueden apreciar acá en la gráfica, este fin de semana habrá poca variación en el tiempo, con sol y pocas nubes en las mañanas, parcialmente nublada a las tardes, con baja probabilidad de lluvia y temperaturas que llegarán a ser hasta los 30 grados aproximadamente las máximas. La próxima semana, entre martes y miércoles, se espera la llegada de un nuevo frente frío, un poco debilitado, pero siempre incrementa un poco la nubosidad, sobre todo hacia la costa norte del país y, por supuesto, un consiguiente discreto descenso de temperaturas para miércoles y jueves. Eso es lo que tenemos en cuanto al tiempo para los próximos siete días. Gracias, Álvaro, por el pronóstico extendido y también por toda la información ofrecida en este espacio. A ustedes, gracias por la sintonía. Nosotros regresamos la próxima semana en el mismo horario, en el mismo canal, para poner el tiempo a su favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!